La medida muy importante es la que está avanzando JetSmart. Hoy con las dos provincias, somos provincias alejadas de los principales centros emisivos tanto del país como a nivel internacional, con lo cual la conectividad para nosotros es fundamental. El poder estar incrementando dos frecuencias semanales con JetSmart, tanto a posadas como a corrientes, nos refuerza mucho como destinos. Somos destinos que estamos trabajando mucho por el turismo, destinos que trabajamos colaborativamente. Ese es un punto importante porque es la manera en la cual podemos ir consolidando una región y estamos convencidos en esa sintonía y siempre lo trabajamos también así con el equipo del Ministerio de Turismo de la Nación. Así que es una decisión muy importante la que se está avanzando. Quiero por eso destacar la visión que tiene la provincia de Corrientes también respecto a este tema, donde el compromiso del gobernador es muy fuerte respecto al turismo. Entendemos al turismo como una política de Estado y una herramienta de desarrollo para corrientes. Más de 35.000 correntinos dependen directa o indirectamente del turismo y es uno de los ejes principales que tenemos planteado para nuestro futuro. Entendemos que a través del turismo de naturaleza, del turismo con mucha vinculación al aire libre, del ecoturismo, podemos construir realmente un futuro para los correntinos. Pero para eso es indispensable que tengamos conectividad. Es indispensable que los privados crean en invertir en nuestra provincia y que crean en desarrollar una visión de largo plazo con nosotros. Eso es lo que plantea siempre el gobernador y por eso una medida como esta que llegamos a un consenso de trabajo con una importante compañía como JetSmart nos permite seguir mostrando el camino al cual apuntamos en la provincia y en la región. Son un camino de desarrollo, un camino donde el turismo representa un espacio de oportunidades y donde hay espacio para invertir. Vemos que la provincia tiene que generar las condiciones para que en este caso una línea aérea apueste a venir a nuestra región. Después de tantos meses difíciles que ha habido el sector, estamos transitando una etapa de reactivación y hacerlo con una situación de equilibrio. Un equilibrio entre la reactivación de un sector que es clave para nuestras provincias, como así también equilibrio en términos de protocolo y cumplimiento de las medidas sanitarias. Acá vale la pena destacar que todos estamos trabajando con mucha responsabilidad, siempre lo que se trata de transmitir a todos los que nos visitan. La confianza la tenemos que ir reconstruyendo entre todos, la confianza en que se puede viajar a bajo costo, en buenas condiciones, con confiabilidad y con seguridad no solamente logística sino también sanitaria. Esto de la provincia contamos con el sello Destino Seguro y queremos por eso que con todos los socios estratégicos que tenemos, como el caso de JetSmart, podamos seguir trabajando en este sentido. En el mundo se siguen abriendo y cerrando fronteras, se sigue trabajando en esta incertidumbre del turismo y que en Misiones, que en la Argentina estemos abriendo rutas. Realmente no es una noticia más, sino que es una noticia de esperanza fundamentalmente para todo el sector turístico. Y lo hacemos porque tenemos la responsabilidad y tenemos fundamentalmente en esta salida binaria que siempre nos dice Oscar de salir con la economía y con la salud. De ir conviviendo justamente estos dos parámetros y ir llevando de esta manera alguna cuestión más regular a la actividad turística en este tiempo tan difícil. Y bueno, desde acá toda la voluntad y la expectativa para que nuevamente el turismo vuelva a crecer en Misiones. Muchas gracias. Nuestra experiencia con JetSmart es una experiencia muy buena. Este es el segundo destino que vuela en la provincia de Misiones. JetSmart vuela a Puerto Iguazú y tenemos una experiencia muy importante, inclusive en este proceso de recuperación. Del turismo, que es una de las ciudades más afectadas de la República Argentina en esta pandemia, ha sido una de las líneas que rápidamente ha instituido no solamente un plan de vuelos nuevamente a Puerto Iguazú, sino que también nos ha ayudado y nos ha acompañado en diferentes programas de promoción que nosotros llevamos adelante. Aún en plena pandemia siempre ha estado la voluntad de JetSmart de seguir incorporando nuevas rutas, incorporando nuevos destinos como en este caso la ciudad de Posadas. Por eso quería agradecerles por la posibilidad de incorporar a Misiones, de incorporar a la ciudad de Posadas a esta nueva ruta con dos frecuencias semanales. Seguramente después se irán incrementando. Y ahora nuestro objetivo es que JetSmart pueda hacer vuelos internacionales a Puerto Iguazú. Sabemos que lo hace a Foz de Iguazú, queremos que vengan a la Argentina, queremos que vengan a nuestra provincia y queremos que vengan a Puerto Iguazú también con los vuelos internacionales. Gracias por ver el video.